Bueno, aquí en el asador de Juan, tenemos un amigo, hijo, fíjese, fíjese que en Miami hace muchísimos años, nació su hija, nació la mía, y fuimos cómplices con papás, con pinches, estuvo increíble, ¿verdad, Mauricio? Estuvo un padre, se estaba bien, sí. Mauricio Oisman, ¿de quién más puedes hablar? No, qué lindo, sí, éramos vecinos, y ahí este, de repente me tocaba hacerla de niñero, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Fíjate qué linda época, porque ni tú ni yo sabíamos lo que era crear un... Claro, estábamos empezando. Estábamos empezando. Estábamos empezando. Y como que, no sé, como que nos hacíamos los que tenemos el expertise, pero sí no lo queríamos. No, 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 estábamos aprendiendo sobre la marcha. Exactamente. Bueno, pero hablemos de tu carrera. Hoy estás en el asador de Juan, hoy chuleame la carne, chuleame la asador. Yo quiero hablar del asador, porque el asador, yo no sabía que los hacías tú, que quiero uno. ¿Sabes qué es lo que tiene que yo? Y yo decía, hijo, no me gusta ningún gusto en el mercado, yo voy a ser el mío. Y así nació. Y siempre fuiste parrillero desde Argentina. Desde chiquillo. Desde chiquillo, sí, sí, con el abuelo, mi papá y todo esto. Bueno, ¿puedo probar un pedacito? En eso estamos, ahí va. ¿Con la mano? Sí, obvio. Si no, no estarías en el asador de tu amigo. Porque nada más. Ahí estamos. Estos se llaman como lengüitas, las lengüitas. Uy, bueno, pero el truco también está en la marinada, ¿no? ¿O qué? No tiene nada esto, solo sal. ¿Qué? Cero marinada, cero todo. Pura sal. No manches, pero qué delicia. Pura sal y fuego, amigo. Pura sal y fuego. Bueno. No, está buenísimo. ¿Por qué no hablamos un poquito de las bravas? De las bravas, sí. Bueno, yo la verdad estoy muy contento porque es una serie de HBO Max que se acaba de estrenar, que habla de fútbol femenil. Y, bueno, tiene varias temáticas, ¿no? Pero estamos contentos que estamos en primer lugar en México y en primer lugar en Latinoamérica. Entonces, es una serie que HBO Max le apostó y le apostó en grande. Digamos que es hecha en México para el mundo, ¿no? México, Estados Unidos, Latinoamérica y en Europa. Es la primera serie de HBO Max que la lanzan así. Entonces, estamos muy, muy, muy contentos porque creo que es muy importante tocar esa temática de apoyar el deporte femenil, sobre todo el fútbol. ¿Sientes que estás llevando un mensaje importante para la gente con este proyecto? ¿O están ahí para divertir a la gente? No, no, no. Obviamente es divertidísima. Básicamente. Entretiene muchísimo, pero es una serie muy entrañable. Digamos que mi personaje, Roberto Casas, es la representación del machismo, de esos pensamientos añejos, retrógradas. Y las bravas, este equipo de fútbol femenil que Roberto tiene que entrenar porque no le queda de otra, ¿no? De hecho, tiene una frase durísima que dice que el fútbol femenil ni es fútbol ni es femenino, ¿no? Y de repente vas viendo cómo en la serie le empiezan a talar toda esta ideología añeja que siento que me toca hacer esa representación y reírnos de nosotros mismos y de ese machismo. Y la serie al final te habla de la solidaridad y de la unión, de cómo en equipo puedes atravesar cualquier adversidad, dificultad o lo que sea. ¿Por qué no más el Chema? Bueno. Pasamos de un lado al otro, perdón, chico, perdón. Está bien, la verdad es que yo me di cuenta. Fue un personaje que disfruté muchísimo, eso lo tengo que decir. Aparte era un papelazo. Era un papelazo, era un juguetote para mí como actor. Yo lo estuve haciendo durante, no sé, como cuatro o cinco años. Sí. Y entonces cogió tanta fuerza el personaje que me invitan a hacer una gira de meet and greet, de convivencia con el público. Entonces hice una gira por muchas ciudades de México y por muchas ciudades de Estados Unidos y me empecé a dar cuenta que tenía muchos fans niños de cinco a trece años que me decían quiero ser como tú, Chema. Claro. No quiero ser como tú, Mauricio. No, 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 como personaje. Y llegaban con sus pistolas de juguete, obviamente, y sus paquetitos a tomarse la foto, ¿no? Y entonces me empezó a hacer a mí mucho ruido porque dije algo, algo estamos haciendo mal, el mensaje está torcido porque se está idealizando esto, ¿no? Digo, obviamente no era, no es un programa para niños, pero por las plataformas que están abiertas y tal, pues tienen acceso, ¿no? Y llega todo eso, por supuesto. No, y lo peor es que en familia a mí me decían los papás, yo les decía, oye, pero no es una idea. No, pero nos sentamos todos en familia y lo vemos y tal. Entonces, siento que normalizar la violencia, estos personajes, que es una realidad. Y se está instalando parte de la cultura popular, que eso es lo que hay que tratar de evitar. Sí, y sobre todo porque, ¿qué pasa? Que en la serie lo haces sexy, lo haces cool, lo haces, ¿no? El todas mías, el que a pesar de que... Todo lo puede, todo lo tiene. Sí, todo lo puede, todo lo tiene y siento que, pues siento que no. Y entonces lo que les empecé a decir es, podemos contar el mismo tipo de historias, pero desde otro enfoque, ¿no? Algo más realista sin estar haciendo una... Una apología, ¿por qué es una apología? Al final sí, al final sí. Entonces yo decidí barrer el lado de mi calle. Entonces, esto fue más que nada una decisión dentro del tono moral y ético de Mauricio Oxman, más que de una decisión profesional. Tener un éxito en la mano y dejarlo por tus valores éticos y morales, hijo.